Básicamente lo que nos dice es, volvemos durante tres días, sábado, domingo y lunes, a fase 1. Claro. A ver, restricción total, no se podrá circular, reforzamos esto porque ya lo escucharon ustedes, solo los esenciales y las personas que tengan alguna emergencia sanitaria van a poder salir de sus domicilios y estar justificados, si no habrá multa e imputación. Por ejemplo, las personas que hayan alquilado para este fin de semana, las familias, los convivientes, que son los únicos que tienen permitido, estamos hablando del turismo interno, y se quedan hasta el domingo. Tenés que volver antes de las 16. Lo dijo en cuanto a las reservas el ministro Ibañez cuando pasábamos el primer tramo. Pero para repasarlo. Bien, para repasarlo, esto, insistir respecto de que el ministro dijo que deberán estar en sus domicilios a las 16 horas antes de que empiecen estas restricciones estrictas. Bien, en cuanto a más detalles que dio la ministra de Salud, Ana María Nadal, bueno, volvió a ratificar que el sistema de salud está trabajando a pleno, pero aún con capacidad de respuesta. Y en cuanto al azueto, por el día de la sanidad del próximo 21 de septiembre, bueno, van a funcionar clínicas, sanatorios y demás con guardias mínimas. En cuanto a los contagios, refirió hoy que el 80% de las personas contagiadas siguen siendo personas de entre 18 y 40 años de edad. Así que, bueno, esto también viene a explicar por qué hacer tanto hincapié en el día del estudiante y en que no hayan juntadas ni actividades ilícitas. ¿Ustedes recuerdan cuando a las 21 horas se dan siempre el aplauso para el personal de salud? Sí. Sí, los aplausos y el apoyo y demás. ¿Cómo? De otro lado. Claro, exactamente, pero, digo, qué mejor que para este 21 de septiembre, que también es el Día de la Sanidad y sabemos perfectamente el esfuerzo que están haciendo todos el personal sanitario de la provincia de Mendoza, cómo están trabajando y cómo se están exponiendo frente a esta situación. Digo, qué mejor para los jóvenes, ¿no?, de tener este acto de bondad y de honor para todos ellos y acatar las normas, porque realmente esto no se hace porque al gobernador o a la provincia se le ocurre, sino justamente tiene un fin que es cuidarnos entre todos. Pero un detalle es que reconocen que se falló el Día del Amigo, lo dijo Ibaña después cuando hablamos en el móvil aquí por Canal 7, se falló en el Día del Amigo con la operatoria y por eso, ante este día que tiene tanta movilización de jóvenes, bueno, se decide tomar esta medida para que justamente nadie pueda especular con absolutamente nada. es quedarse en casa, no hay otra. El gobierno venía apelando, ¿no?, el aislamiento voluntario evidentemente no funcionó, por eso Mendoza durante tres días vuelve a fase 1. Bien, muchísimas gracias Marisol. Hasta luego. Gracias Marita.